Señor en esta preciosa hora Por eso hoy queremos decirte Señor que queremos más de ti Y yo quiero más de ti Y habitar en tu presencia Vengo al para que crezcas tú Y cada día seré más como tú Y yo quiero más de ti Y habitar en tu presencia Señor Y habitar en tu presencia Vengo al para que crezcas tú Y cada día seré más como tú Quebranta mi corazón Quebranta mi vida Te entrego mi voluntad A ti Todo lo que soy Señor Todo cuanto tengo es tuyo Yo quiero mejor Y para que crezcas tú Yo quiero más de ti Y habitar en tu presencia Y habitar en tu presencia Y quiero más de ti Y habitar en tu presencia Vengua para que crezcas tú, y cada día seré, y más como tú. Señor, quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tú, yo quiero Vengua para que crezcas tú. Señor, quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo, yo quiero Vengua para que crezcas tú. Yo quiero Vengua para que crezcas tú. Yo quiero Vengua para que crezcas tú. Vengua para que crezcas tú.